¡Hola! Bienvenidos todos a La Sartén por el Mango. Aquí empezamos hoy en compañía de nuestro amigo, el chef Juan Fernando Tejada, compartiendo recetas ricas, descomplicadas. Él me dice, esto está hecho prácticamente, esto está facilísimo, pero yo sé que las recetas de él siempre son distintas, originales y que además siempre viene lleno de información que a mí me encanta. ¿Cómo estás Juan? Bien, ¿tú? Muy bien, feliz de poder contar contigo una vez más aquí en La Sartén. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la propuesta de hoy es una propuesta, hoy en día está como muy en tendencia, sándwiches, lo fresco, está como muy, voy a decir, se trata de un sándwich... Es un Philly Cheese Steak. A mí me va a tocar practicar mi inglés aquí, Philly Cheese Steak. Sí. Es decir, un sándwich con queso, ¿Filadelfia, tipo Philadelphia o qué? No, es un sándwich que nace en la ciudad de Philadelphia, está hecho a base de carne, la carne se saltea con algunos vegetales y que ha venido evolucionando a través del tiempo porque inicialmente no tenía queso, luego pasó a tener queso americano y hoy por hoy ya, digamos, en lugares de mayor nivel lo hacen con provolón y parmizano. Sin embargo, pues recetas y formas de hacerlo hay muchas dependiendo del gusto. Es un clásico de la comida callejera norteamericana que la estamos, digamos, enalteciendo y subiéndolo más como para un hogar o para un restaurante. Muy bien, entonces, hoy tenemos esta propuesta del Philly Cheese Steak y va a ir acompañado además de algo que es maravilloso que son los camotes o los sweet potatoes. Los sweet potatoes. Los sweet potatoes que ya se están consiguiendo. En Estados Unidos sé que son un boom. O sea, este ingrediente es peruano. Sí, se supone que arranca en Perú, sin embargo, en Estados Unidos está muy popularizado para ellos el sweet potato, para nosotros es camote. Camote. Y para algunos es la batata. Para algunos es la batata. Aunque es distinta a la batata colombiana, ¿verdad? Correcto. Porque aquí podemos ver una muestra de este ingrediente. Miren que es un tubérculo cuyo color es mucho más anaranjado de lo que podría ser, digamos, la batata nuestra y tiene un toque bien dulce. Muy bien, estamos listos. El chef está listo. Yo también. Y ustedes, bienvenidos porque saben que me encanta que nos podamos encontrar una vez más aquí en la Sartén por el Mango para compartir preparaciones. ¿Están listos? Porque aquí van los ingredientes de la propuesta de hoy. Vamos a necesitar, primero, para el sándwich, dos panes tipo submarino de unos 20 centímetros de largo aproximadamente. Necesitamos además 400 gramos de carne magra, 100 gramos de cebolla cabezona, 100 gramos de pimentón verde, 100 gramos de champiñones y salsa inglesa tipo Worcester Shire sería la ideal, unos 100 mililitros. Para las salsas vamos a usar una de las salsas con provolone y parmesano. Lleva media taza de leche, una cucharada de harina de trigo, 60 gramos de queso provolone y 15 gramos de queso parmesano rallado. La segunda salsa, que es una salsa que va a base de cheddar o queso americano, necesita media taza de leche, una cucharada de harina de trigo y 75 gramos de queso cheddar o americano. Ingredientes para estas sweet potatoes. Vamos a necesitar tres batatas grandes, un huevo, dos tajadas de tocineta, 20 gramos de queso mozzarella, 20 gramos de queso cheddar o americano, aceite para fritura, cebollín y sal marina. Estas papas ya vienen previamente cocidas. Es una papa que es muy dura, entonces ponerla en el horno desde cero nos va a llevar mucho trabajo. En este caso ya las precocimos, lo que vamos a hacer es partirla por la mitad y a esta, por ejemplo, le vamos a retirar parte de su relleno. Esta papa lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a poner un huevo y le vamos a poner algo de queso para que podamos hacer como una especie de cazuelita. Ajá. Más o menos, ¿la cocinaste con cáscara y todo en agua hirviendo por cuánto tiempo aproximadamente, Juan, para un tamaño de una batata de estas? La verdad no la cociné de manera tradicional. Yo la cociné con un aparato que se llama un subit, la cociné a 84 grados centígrados durante 90 minutos. Pero claramente ustedes en sus casas no cuentan con estos equipos, la pueden poner en agua hirviendo, la ponen cuando ya el agua está hirviendo y luego de esto la podemos dejar aproximadamente unos 30 minutos. Lo importante es no dejar que la papa se nos deshaga. Bueno, tú mencionas el subit, que es una de esas herramientas con las que se cuenta hoy en día en la cocina moderna y que ha permitido estandarizar y aprovechar al máximo sabores. Contémosle un poquito a los televidentes, ¿qué es ese subit? Esa cocción al vacío también, largas o bajas temperaturas. Claro que sí. El subit es un equipo que realmente no es nuevo, esto está desde los años 70 en Francia. Es un equipo que tiene cuatro dispositivos que nos permite, como dice Lucero, estandarizar nuestras preparaciones y tener una menor merma a la hora de cocinar. ¿Qué es una merma? Pues la pérdida de peso y de tamaño. Entonces este equipo tiene un cronómetro, tiene un termómetro, tiene una resistencia y tiene una bomba de agua. Entonces lo que nos hace es, nos permite mantener la temperatura estable durante un periodo largo de tiempo. Debe estar una temperatura inferior a los 99 grados centígrados porque a partir de 100 el agua ebuye. Y lo que hacemos es que ponemos nuestros alimentos dentro de una bolsa, la empacamos al vacío y dentro de esto ponemos todos los condimentos que queramos tener para así lograr pues mucha más calidad en el producto, concentración de sabores, que las carnes por ejemplo se ablanden y que no vayamos a tener como esos problemas de que un día se me pasó de cocción, otro día me quedó muy cruz. Sí, esto hoy en día es utilizado en la mayoría de restaurantes justamente por eso, por ese afán de estandarizar y de perfeccionar cada vez más las preparaciones. Aquí vamos entonces con la batata y quitas el relleno, posiblemente ese relleno pueda servir después para un puré, unas coquetas. Sí, por cualquier cosa. Entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a llevar a una fuente, le vamos a poner un huevo adentro. Nos quedó un poco lleno, pero esta es básicamente la idea. Para este le tenemos que retirar un poco más. Listo. Y ese va a ir con queso también. Sí, les vamos a poner también queso. Listo. Miren, siempre el huevito aparte, porque si lo ponemos ahí en el momento y se nos rompe, se deshace, viene malo o algo, entonces dañamos los productos. Ay, qué pesar, ¿cierto? A veces pasa. Listo. Bueno. ¿Fuego? Le vamos a poner un poco de mozzarella. Y le llevaremos a un horno 180, pues que es lo que casi siempre usamos. Sí, solamente para gratinar. Y algo de... Americano de fondido también. Americano cheddar, sí. ¡Uah! Esto con una de las papas. Esta otra papa es un poco más sencilla. Lo que vamos a hacer es que la vamos a rayar. Aquí, a que se vea ahí. Listo. Sí. Vamos a hacerle una cuadrícula. Para que esta papa se nos abra. Como cuando abrimos mango. Correcto. Y dentro de esas acá en aladuras le vamos a poner queso y un poco de sal. No mucha sal porque, como ya habíamos hablado, la papa es dulce. Lo que queremos es que la sal nos ayude a resaltar los sabores, pero no que nos vaya a matar el azúcar. Listo. ¿Y le pones qué? Rebanaditas de queso. Puede ser de muchas formas. O sea, le puede hacer en rebanadas. O ponerle el queso rallado. Y listo. Yo solamente le voy a poner mozzarella. Entonces, miren cómo ella se va abriendo. La idea es que todo ese queso se funda y nos entre dentro de la papa. Claro. Juan, obviamente, como este es un ingrediente que para muchos es escaso, ¿verdad? No todo el mundo va a tener posibilidad de conseguir la batata. ¿Puedo reemplazarla con una papa? Sí. Tranquilamente. Esto se puede hacer con una papa tranquilamente. Busquen una papa más bien dura. En este caso, para temas de Medellín, una capira. Una capira que tenga buena firmeza. Correcto. Porque la nevada ya lo que nos hace es que nos comience a espesar. Listo. ¿Listo? ¿Horno? Horno. Horno. Entonces, al horno. Al horne. Al horno. Y ya regresamos con nuestro invitado Juan Fernando Tejada y esta versión hoy tan rica. Tenemos ya dos versiones de papa dulce o de camote, rellenos riquísimos que van a ir horneados. Y ya venimos con el Philadelphia Cheese Steak Sandwich. Sí. My God. Ya volvemos. Miren qué rico. El chef le agregó tocineta porcionadita en lardón o en bastones delgados y lo vamos a poner a un horno hasta que el huevo se cocine lo suficiente y el queso se derrita bien rico. La sartén por el mango. Miren qué delicia. Esos son los platos que estamos aprendiendo a hacer hoy y que forman parte de la carta maravillosa que tiene el restaurante Horny de nuestro chef invitado del día de hoy, Juan Fernando Tejada. Horny está ubicado en el barrio Coloma en el poblado y les digo que es espectacular. Una carta muy americana. Sándwiches, cortes de carne espectaculares y para mí una de las mejores hamburguesas de la ciudad. El teléfono para que reserven, 589-8898. Bueno, chef, aquí continuamos. Mientras eso va al horno, vas a ir adelantando el otro proceso para este sándwich. Lo que vamos a hacer es que vamos a arreglar la cebolla, es una cebolla cabezona, la vamos a partir de manera grosera, decimos los cocineros, y es básicamente como en unos gajos. Si yo la corto muy pequeña, esta cebolla, en el momento de hacer el salteo, se me va a ablandar mucho y se me va a perder. Y la quieres crujiente. La quiero crujiente, quiero que tenga textura, personalidad dentro del plato. También vamos a laminar unos champiñones. Entonces vamos a hacer unos duxeles. ¿Unos duxeles? Con este tenemos. Ok. ¿Lavan los champiñones, Juan, o normalmente simplemente...? Yo no acostumbro lavarlos a menos que vengan muy sucios. El problema de lavar el champiñón es que si no se va a utilizar en el momento, se pudre. Entonces, lo que se hace usualmente es que se pasan por harina. Pero, pues para mí están bien. Estos están perfectos, están en muy buen estado. Listo. Entonces, nos vamos con esto. Tengo mi carne. En este caso yo voy a trabajar con tabla. ¿Por qué? Hay gente que piensa que es una carne muy dura. Yo prefiero un poco más las carnes duras porque tienen mayor sabor. Un solomito para mí no tiene como mucho sabor que me represente. La clave está en el corte. Entonces vamos a arreglar la carne que vamos a comprar. Le vamos a retirar, digamos, la grasa externa que tenga. La podemos poner en vinipel, la llevamos más o menos 30 minutos al congelador y luego la sacamos y la laminamos en tajadas delgadas en contra de la fibra. ¿Qué quiere decir? Que si mis dedos son la fibra de la carne, voy a cortar de esta forma. Esto nos permite que la carne quede blanda. Las tajadas tienen que ser más o menos de 2 o 3 milímetros de grueso. Más de eso no es necesario. Esto nos permite que la carne esté suave. Entonces, si ustedes pueden ver acá, pues son unas tajadas muy delgaditas. Claro, y la clave es que como está cortado, está delgadito, primero pues que no te vas a preocupar por cuestiones de término porque no es lo que pretendes aquí con esto. Y al estar tan delgada, pues igual la fibra va a hacer que sea más blandita. Sí, pero se tiene que cortar en contra de la fibra. Si la cortan en el sentido de la fibra va a ser... Eso es un caucho, eso te queda, exacto, te queda tirudo. Entonces vamos a proceder, ponemos aceite. ¿Pongo calor acá? ¿O todavía no? Todavía no. Tenemos que trabajar con sartén fría. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de tajadas delgadas, yo no quiero sellar mi carne. Va a perder humedad demasiado rápido. Entonces arrancamos con sartén fría. Y lo que vamos a hacer es que, por ejemplo en este caso esta pelmazada, la tengo que separar un poco. Ahora sí la podemos encender. Ahora sí la podemos encender. Listo. Son carnes magras, pero que a veces evitamos porque son duritas, ¿no? Sí, pero las carnes duras, que son las que llamamos carnes de seguridad, segunda o de tercera, tienen mucho mejor sabor. El solomito es muy blando, es muy rico, pero si ustedes se han dado cuenta, siempre hay que ponerle algún tipo de sal. Claro. Y además por costos también. También por costos. Sea para negocio o sea para la casa, no todos los días se puede con el solomito. Y recuerden que esto es un sándwich que nació callejero. Entonces tu palabra lo dice. Ahora, tú por acá tenemos un aceite de fritura que me parece también muy interesante porque al interior de la grabación has estado muy atento a la temperatura, a la cantidad de aceite que hay que tener. Y creo que la fritura es una de esas técnicas más comunes. En casi todas las casas se utiliza, pero no siempre lo hacemos correctamente. Correcto. Cuéntanos un poco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra preparación con las sweet potatoes. Ya las tenemos aquí arregladas, cortadas a la francesa y están previamente cocidas. Entonces, la idea de una fritura cuando estamos hablando desde cero, si digamos no vamos a precocer en agua, es que a la papa se le den dos frituras. Una a una temperatura media y otra a una temperatura alta. Con esto que buscamos, que se cocine por dentro y luego darle crocancia. Entonces, si estamos hablando de que ustedes compraron unas papas en el supermercado y quieren tener unas muy buenas papas a la francesa, las cortan y las deben freír a 140 grados centígrados. ¿De acuerdo? Las sacan, las dejan escurrir, no les ponen absolutamente nada de sal, suben su aceite hasta 180 grados y le dan una segunda fritura para darle crocancia. Listo. Aquí nos vamos con nuestra cebolla. Ya la carne no está roja. Entonces, tratamos de separar todos estos cascos. ¿En cebolla cabezona o cebolla blanca? ¿Qué fue la que se picó groseramente? Groseramente. A mí para este caso me gusta la cabezona porque le da un sabor dulce. Entonces, marca contrastes. Pero si les gusta la morada, lo pueden hacer todo morado. Adelante. Pimiento verde. Verde. Por color y por sabor. Y le vamos a poner un poquito de sal para hacer que nuestros vegetales suden. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí estamos preparando dos sándwiches. Para conocer la temperatura del aceite, digamos que esas son cosas muy técnicas, Juan. Aunque hoy en día la tecnología está al alcance de todo el mundo. Yo tengo este termómetro infrarrojo. Esto se consigue en internet, en algunos almacenes de cocina. Realmente no es muy costoso. Hay unos, obviamente, que son más modernos que pueden llegar a ser costosos. Un termómetro de estos no debe pasar los 40 mil pesos. Este es uno sencillo. Tiene un rango de menos 50 grados centígrados hasta 550 grados. Entonces, pues, eso nos sirve para muchas preparaciones. Para muchas cosas. Y con eso es lo que trabajo. Si ustedes de pronto tienen un termómetro para dulces, que es el que tiene un punzón, ese también les sirve. El de carnes, no mucho, porque el de carnes tiene una escala de medio, tres cuartos, bien hecho, pavo. Entonces, eso no les va a dar temperatura en grados, sino les va a dar el término de la carne. Ustedes tienen que buscar que tenga grados. Listo. En este punto, ya podemos agregar los champiñones. ¿Por qué agrego los champiñones al final? Los champiñones son un 80% de agua. Si yo los pongo desde el principio, lo que van a hacer es que van a empezar a perder y a perder agua. Y yo quiero que los champiñones sigan ahí. De acuerdo. O sea, aquí faltaría, porque tú tienes dos salsas enseguida. Haremos cuando ya esté este para el montaje, lo que es la salsa con el queso americano y el otro con provolone. Y otra con americano, en este caso. Bueno, ese provolone, háblame un poquito de este queso. ¿Qué es realmente o qué diferencia? Es un tipo de queso europeo, es semi madurado. Este, por ejemplo, tiene 60 días de maduración. Tiene un sabor algo fuerte, sin llegar a ser como un queso azul. Hila muy bien. Entonces, nos va a permitir que sobre el sándwich esto se derrita. Estos son los que asan, ¿verdad? Los que muchas veces asan o vuelven en hojaldre y cosas así. Después ponde muy rico. Pero es con un corte más grueso. Más grueso. Que eso lo llaman provoleta. Listo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí estamos listos para poner nuestra salsa inglesa. Como se dieron cuenta, solamente pusimos una pizca de sal para ablandar los vegetales. Lo que nos va a dar la sal es esta salsa. Entonces, la vamos agregando, digamos, de a pocos, porque no queremos tener un exceso de salsa, ni que se nos vaya a reducir demasiado y después nuestra preparación quede salada. Aquí tú te puedes dar cuenta, si ves el brillo, ya se va espesando. Este sándwich está a dos minutos de estar listo. Buenísimo. Buenísimo. Estas salsitas me encantan. Al volver de la pausa, continuamos. Voy a ir a sacar las papas que ya están. Vale. Ya fundió el queso y volveremos porque me dijiste que esas dos salsas son rapiditas. Son rapiditas. Ya volvemos. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Muy bien. Durante la pausa, entonces, retiramos las batatas rellenas del horno. Están listas ese queso derrite rico. Aquí no le has agregado nada más a la carne de la salsa. Nada más ya está casi lista. Sí. Lo que nos falta es servir. Vamos a hacer nuestras salsas. Acá tenemos la de parmesano y provolón. Acá tenemos la de queso americano. Ya como les habíamos explicado en el bloque anterior cómo se freía, ya freímos nuestras papas dulces a la francesa, ya las tenemos acá. Las tenemos con un papel para que esté absorbiendo el exceso de grasa y ya las vamos a emplatar. Listo. Entonces, nos vamos a ir con las salsas. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner a la máxima temperatura a nuestro fogón y vamos a estar revolviendo constantemente porque como es queso... Se va a derretir. Tengan en cuenta que la leche se mezcló previamente con la harina de trigo. Esto va a hacer que se espese en el momento en que comienza a sentir calor. Entonces, la harina la mezclas fría con la leche. Ya simplemente la pones en las sartenes, cada uno de los quesos diferentes, porque vas a hacer dos sándwiches distintos. Correcto. Los dos van con esta base de carne, pero uno irá acompañado con las papas al horno y el otro con las papas... Correcto. Con esta salsa, es decir, la americana o cheddar, el que consigan o el que les guste, es más el sándwich callejero de Filadelfia. Sí. Con el provolón y el parmesano es más el sándwich que pueden encontrar en un restaurante. ¿Esto ya o qué? Sí, eso ya se puede ir retirando. A esto sí le falta un tricito. Listo. Y si quieres, yo me quedo ahí y tú vas sirviéndolos la carne. Vale, entonces termina tú de ligar esta, por favor. Listo. Yo me voy con mi carne, paso por detrás. Muy bien. Entonces, con unas pinzas. Esto es americano. Entonces, los que han tenido el chance de ir a Estados Unidos se han dado cuenta cómo sirven allá. Bastante, bastante. Mucho. Que se vea salsudo, que se vea grosero. No conocen la palabra escasez, ¿no? Ni poquito ni medio. Este queso ya está tan bien, ¿cierto? Sí. Ay, qué delicia. Juan Fernando, estos sándwiches de hoy están enloquecedores. ¿Estos forman parte de tu carta? Sí, estos lo encuentran en Horny. Ay, qué maravilla. No la salsa de cheddar, pero sí la de provola. Listo. Esta que tiene un ligero olor como si fuera un queso azul. Se le siente definitivamente. Y nos vamos con la salsa. Y esto, ¿cubiertos o mano? Cubiertos. Cubiertos. Pues a mí con la mano, pero sin público. Pero sin público. Qué maravilla, Juan. Sabes que me encanta hacer programa contigo. Aprendo un montón. Uno dice que los televidentes están disfrutando muchísimo estas preparaciones. Yo también la paso muy bien con ustedes. Entonces, tenemos nuestros sándwiches. Tratamos de cerrarlo un poco. Los sabores van a cambiar inmensamente. Nuestra papa, la francesa. Y la otra, la horneada. Esta papa no va a quedar tan crocante como cuando nosotros estamos trabajando papa normal. ¿Por qué? Porque su cantidad de agua y el azúcar que tiene no nos lo permite. Vamos aquí a adelantar en un momentico un poquito de cebollín. ¿Y las otras papas se las pongo acá? ¿Te pongo una o dos? Sí, puede ser una de cada una. Una de cada una. Listo. Mientras adelantas el cebollín, también adelantarle a los televidentes que quieren repetir el programa, pueden entrar a nuestros canales de YouTube, tanto de Teleantioquia como de Lucero Vilches Cocina. O entrar a la página www.lucerovilchescocina.com para encontrar todas las preparaciones bien detalladas. Y también a nuestro Facebook, La Sartén por el Mango. Le dan clic en Me Gusta y ahí encuentran absolutamente todo lo que necesitan. Y estos fueron nuestros platos de hoy. Pilichis Steak con provolón. Y choquesos cinco. Y choquesos cinco. Buenísimos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Lucido, nos vemos en tu restaurante. Claro que sí. Que cocinen rico y que coman delicioso. Chao. 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 Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango